¿Te has fijado que embotellan en botellas de cristal? Sí. ¿Y qué te digo yo siempre? Que tienes que reciclar el vidrio, que tienes un contenedor en la puerta de tu casa, otro aquí en la puerta de la tele, no te da la gana. Espera, 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 ahora que no nos oye nadie, que estamos tú y yo en silencio. Me han dicho que el vidrio ese que recogen, luego no lo reciclan, lo dejan en montañas gigantes de vidrio tirado en medio del campo. Esto es, ya lo que van a deber, una fake news, es decir, una noticia falsa, y te lo voy a demostrar ahora mismo desde una fábrica de cuarte de Huerva. Y que recicles, que vamos, lo tienes excusa. Sí, está hecho, era una chorrada. Todos estos elementos que vemos aquí son las materias primas con las que nosotros conformamos una botella. Aportamos carbonato sódico para bajar el punto de fusión de la arena y hacer que nuestros hornos sean capaces de fundir esta arena, y luego aportamos estabilizantes y elementos afinantes que hacen que el vidrio salga más puro todavía. Y el elemento más importante es el calcín reciclado, que es vidrio roto, recogido en los contenedores donde nosotros echamos las botellas en la calle y que hay unas empresas que se dedican a recogerlo, limpiarlo de materiales no fusibles y nos lo traen limpio para poderlo incorporar dentro de la composición. Y nosotros estamos hablando ahora mismo de un 60-70% de calcín reciclado del exterior. O sea, que de una botella usada nace una botella nueva. 100%. Estas materias naturales y muy abundantes en la naturaleza, nosotros las recepcionamos en camiones, las ensilamos en una serie de silos que tenemos en nuestra torre de la composición. Por separado. Cada uno en un silo. Y todo esto luego se va mezclando en las proporciones adecuadas para conformar la mezcla vitrificable. Todo esto va a nuestros hornos de vidrio. Toda la composición que hemos llevado a nuestro horno entra a través de unos conductos sobre la piscina de vidrio, que esto es el interior del horno. Todas las manchitas que hay por encima es materia todavía que no ha llegado a fundirse y la parte blanca ya es vidrio en estado líquido, que luego saldrá hacia fabricación. ¿A qué temperatura trabaja este horno? Pues aquí, como veis, es una cámara térmica y tenemos entre 1.600 y 1.610 grados de temperatura máxima. Fermín, ¿qué son aquellos... parecen unos rayos, como si fueran unos disparos de una pistola láser? Son gotas de vidrio que vienen conformadas desde el fíder, que es el alimentado de vidrio de la máquina. Vienen del horno, pasan por canales de fíderes, se van cogiendo a la temperatura que tienen que llevar de trabajo. Dependiendo del tipo de molde preparado que tengamos, tendrá que llevar una forma de gota u otra. A 700 grados es la temperatura en la que salen los envases y ya luego ya van para el archa para ir a esa temperatura y bajándola lentamente para hacerle recocido. ¿Y aquí es donde se consigue entonces bajar la temperatura? No se baja con el puente de tratamiento, sino con el archa de recocido que hace una bajada de temperatura progresiva. ¿La máquina aquella, el archa? Exacto. Esto simplemente son dos puentes de tratamiento en frío para que la botella no raye y se deslice correctamente por nuestras líneas y por las de cliente. David, ¿qué hace tu compañera? En esta zona de aquí, lo que hacemos son controles visuales. ¿Esta sería perfecta de tamaño? Esta sería buena. ¿Cuáles serían los principales defectos que sueles observar? Pues serían estructurales, es decir, la botella que tendría alguna grieta, alguna rotura, algo de aspecto que no sería correcta. ¿La temperatura ya se ha estabilizado? Exacto, ya estaría casi en temperatura ambiente. Luis, ¿qué hacéis en esta zona? La parte final de la botella, ¿vale? Donde podremos ver las características que tiene el envase, como puede ser el envase medida, en las gramas de fábrica y el año en que está fabricado el envase. Es decir, es una especie de DNI. ¿Marcáis de alguna forma la botella de aquí, ¿nés de dónde viene? Sí, pues estos puntos corresponden aquí al número de molde, la capacidad del envase... Eulogio, ¿cuántas botellas se producen aquí diariamente? Fabricamos al día más de un millón de botellas, pero nuestros clientes las botellas las quieren en palés. ¿Veis cómo se conforman los palés? Y estamos hablando de cerca de mil palés diarios. En la planta de Zaragoza, la mitad de la producción estamos hablando del mercado de cervezas. La otra mitad de la producción, como veis, es una mezcla de aguas, refrescos, vinos. ¿Y Aragón recicla lo suficiente para nutriros de alguna forma de materia prima a empresas como la vuestra que hacéis de nuevo botellas? Siempre es mejorable. No reciclamos lo suficiente. Animamos a todos, la población de Aragón, a reciclar. Ánimo y reciclar que haremos botellas similares a las que podéis ver. Gracias. Gracias. Gracias.